En esta clase vamos a tocar las generalidades, también vamos a tomar en cuenta los oleo-elementos como el hierro, el zinc, el cobalto, el cobre, el maglipteno, el yodo, el magnesio y el flúor, y también los metales pesados. Ahora, esta clase ya lo tuvieron un poco, pero ya saben de qué se trata un poco y qué es un nuevo elemento. Entonces, si se recuerdan, también les había dado la clase anterior, les había dado este, bueno, anteriores clases pasadas les dije como que era un elemento traza, porque creo que en la sesión 1 o 2 tocamos un poco sobre lo que eran medioelementos. Entonces, en esta sesión vamos a tocar, tomar en cuenta lo que es un elemento traza, ¿ok? Entonces, elemento traza, si se recuerdan, les dije que era algo que el cuerpo necesitaba, pero no en cantidades grandes, sino en cantidades un poco más pequeñas, ¿no? O sea, eran esenciales, pero a su vez en cantidades pequeñas, porque si, por ejemplo, observamos los elementos que tenemos aquí, vamos a ver que están en pequeñas proporciones, a diferencia de lo que habíamos visto con los bioelementos, que eran el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el azufre, el nitrógeno y el fósforo también, creo, por ahí es el chomps, pero yo les dije el chomps, para que se recuerden, ¿no? Entonces, vamos a entender estos elementos traza, porque los vamos a ubicar en la tabla periódica, por decirlo así, entre los metalloides y también entre los metales, ¿ok? Los metales, en general, mejor dicho, no metales, que son todos los que están como aquí, estos de aquí no metales, no está tan perfecto, pero ya. En su tabla lo pueden ubicar incluso hasta con colores, los no metales, y de este modo, sobre todo, este que aparece en un rectángulo, sería la parte de los metales, ¿ok? Sobre todo en esas partes que vamos a observar. Ahora, como lo mencioné, acabo de involucrar a metales de transición, porque si se recuerdan, cuando hicimos tabla periódica, habíamos visto que en esta parte de aquí, lo que conocemos como metales, también les decimos metales de transición, ¿ok? Ahora, vamos a considerar micronutrientes, porque es un término más general, al decir que micronutrientes van a ser, o sea, como necesarios, pero a la vez no tan necesarios, ¿ok? Entonces, ahora tenemos el porcentaje mínimo en la composición corporal, o sea, como les mencionaba, estos oligoelementos no van a ser, no van a estar en nuestro organismo en porcentajes altos, en cantidades altas, ¿no? Van a estar en mínimas, como les mencioné aquí. Ahora, los metales de transición, como les decía, los que están en la tabla periódica en la parte del centro, bueno, vamos a entenderlos como que son indispensables para la vida, y algunos son muy esenciales, como en este caso estamos viendo el ejemplo del hierro, pero lo vamos a ver más adelante en detalle. Ok, su actividad va a estar gobernada por proteínas, bueno, al menos el hierro se relaciona mucho con las proteínas, al igual que, por ejemplo, el selenio y otros más, ¿no? El zinc también, si no me equivoco, y lo vamos a ver más adelante. Están ligados a las proteínas, metaloproteínas y metaloenzimas. Se les conoce así justamente porque van a necesitar de estos metales para poder, digamos, ejercer su función. Las proteínas, que en sí, las enzimas también son proteínas, así que se entiende un poco proteínas y enzimas porque necesitan a los metales, y por eso se les conoce como metaloproteínas y metaloenzimas. Ok, entonces, pasamos a la siguiente, que nos va a hablar del hierro ya como tal, que sería, digamos, nuestro primer oligoelemento, porque los que vamos a tocar en esta sesión, sobre todo, son como los que están aquí, que mencionan justamente los principales elementos trases, que van a ser el flúor, el selenio, el manganeso, el hierro, el cobre, el níquel también, pero, o sea, aquí solo vamos a tomarnos cuantos, ¿ok? Ahora, seguimos con hierro y, bueno, la función es sobre todo que va a ejercer, que ya todos o la mayoría conocemos, va a ser transporte de oxígeno, es la que siempre hemos escuchado y ya, como que por su cultura general lo sabemos, no, transporte de oxígeno, pero aparte de eso también va a necesitar o va a ser esencial para la transferencia de electrones, sobre todo en lo que se va a conocer como la cadena respiratoria, que aquí lo observamos, en el transporte de electrones, ¿ok? Primero iniciamos con el más simple que va a ser el transporte de oxígeno, ¿ok? Va a estar formando parte de este co-grupo hemo, lo hemos visto también creo un poco, o creo que todavía no lo vamos a ver, pero ya, va a formar parte en sí del grupo hemo, ¿ok? Este grupo hemo lo vamos a poder encontrar ya, así como tal, en lo que se conoce como hemoglobina, ¿ok? Lo que está aquí, listo. Ahora, la mioglobina también es como la hemoglobina, pero digamos que va a ser más en el, como, o sea, como, o sea, entérpretelo como que se parece a la hemoglobina, ¿ok? Pero ya vamos primero con esta, que es hemoglobina, que como decía que tenía este grupo de hemono presente en su composición, y bueno, la hemoglobina la hemos visto, o no sé si todavía no la vimos, pero ya. Tenemos aquí cuatro, digamos, proteínas, o sea, cuatro proteínas que se van a unir entre ellas, y dentro de cada uno de estos complejos va a haber este grupo hemo, que va a tener justamente en el centro, como lo podemos ver aquí, aquí en el puntito, ese puntito rojo es el hierro. Entonces, este va a ser nuestro, nuestro grupo hemo, ¿no? En el centro tiene justamente el hierro, y alrededor va a tener, va a estar unido con nitrógeno y otros carbonos, ¿no? Y todo esto conforma el grupo hemo. Ahora, este grupo hemo, o la hemoglobina, sobre todo lo vamos a relacionar a lo que es el hierro ferroso. Si ustedes se van a su tabla periódica, van a darse cuenta de que el hierro tiene dos estados, o dos de oxidación, ¿no? Va a ser el estado dos, aquí, dos más, o más dos, y el más tres, ¿ok? El más dos se conoce como ferroso, y el más tres se conoce como férrico, ¿ok? Entonces, el que vamos a tener en presencia de la hemoglobina va a ser el ferroso, no el férrico, ¿ok? El férrico está un poco más relacionado con la parte de la cadena de los, la cadena respiratoria o la cadena de transporte de electrones, que esto lo van a tocar seguro, ya más adelante lo van a entender a más detalle, pero a grandes rasgos sería como, o sea, básicamente es el proceso en el que se va a generar al final ATP, y este proceso ocurre obviamente en las mitocondrias. Esto es la membrana mitocondrial, para que no estén tan perdidos, esto es la membrana mitocondrial, todo esto de aquí, ¿ok? Todo es la membrana mitocondrial. Y en la membrana mitocondrial vamos a tener lo que son este complejos o proteínas que van a hacer o realizar justamente este transporte de electrones, ¿ok? Que son el 1, el 2, el 3, el 4 y ya. Solo son 4. Entonces por toda esta cadena van a pasar lo que son los electrones, que bueno, van a pasar por aquí, por todo esto van a pasar los electrones. Entonces, al mismo tiempo que van a pasar justamente por estas cadenas, en este transporte de electrones lo va a realizar justamente un complejo de azufre con hierro, ¿ok? El F, M, S, y este hierro sí es férrico, ¿ok? Entonces, aquí sí vamos a tener en cuenta este hierro férrico. Pero eso es importante, digamos, este, en la cadena de transporte de electrones, porque justamente aquí tenemos también hierro, ¿no? Y bueno, aquí vemos la ubicación del hierro en la tabla periódica. Aquí está. Lo vamos a tener en el grupo de los B. Aquí, en el grupo B, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el grupo 6B. ¿Ok? Está en el grupo 6B y en los metales de transición. ¿Ok? Entonces, este, ya tenemos esa parte de la transferencia de electrones. Aquí nos menciona también que va a funcionar como cofactor. El cofactor en las enzimas es, digamos, algo que necesita para que la enzima pueda funcionar, digamos, mejor, ¿no? Bueno, se le va a unir a una enzima para justamente realizar sus funciones o sus reacciones químicas, ¿no? Para que pueda catalizar en sí reacciones. Ahora, vamos a tener a las ferroproteínas que, bueno, como vemos al inicio que dice ferro, está muy relacionado con el hierro. Entre estas, justamente, vamos a tener a lo que es la hemoglobina, la mioglobina, los citocromos, que lo habíamos visto en esta parte de aquí. Este es el citocromo, sí. La ferritina, la hemociderina, todos estos de aquí. ¿Ok? Y todos los de acá también. Ahora, el hierro lo vamos a poder, este, obtener, digamos, una dosis óptima de hierro en... Diariamente, bueno, esto cambia en mujeres y en hombres. Normalmente, porque las mujeres los hacen mucho con la parte de la menstruación. Por eso es que van a necesitar, digamos, un poco más de cantidad que la que necesitan los hombres. ¿Ok? Ahora, la absorción de casi todos estos oligoelementos va a ser principalmente en el intestino delgado y, bueno, principalmente en la porción duodenal. ¿Ok? Y luego, obviamente, va a pasar a la sangre y ya va a realizar funciones distintas. Ahora, aquí, justamente la absorción, ya. Hierro ocurre principalmente en el duodenal y ayuno, pero la absorción, sobre todo, la tienen que asociar con duodenal. ¿Ok? Bueno, aquí vamos a ver de qué su presencia va a estar principalmente, obviamente, ya conocemos que en las carnes... Puede ser en las carnes rojas y también, por ejemplo, lo asocian mucho con el hígado de ciertos animales porque pueden evitar la anemia, ¿no? Su absorción va a ser, digamos, facilitada por la vitamina C. Aquí está, por la vitamina C, sobre todo. Y ahora, facilitando la absorción de hierro, emo y no emo. Ahora, no se me olvidó de decirles que esta parte de emo y no emo, se le conoce emo al ferri, aquí como lo vemos acá, al ferroso. Y al férrico se le va a conocer como no emo, ¿ok? Como el no emo, porque no está formando parte del grupo emo, ¿ok? Es por eso que se le conoce así. Ahora, pasamos al déficit y el exceso. Cuando vamos a tener un déficit, obviamente, como les mencionaba en la diapositiva anterior, se relaciona con anemia, ¿ok? Anemia. Pero la anemia tienen que tener un poco el concepto de que no hay solo un tipo de anemia, sino que se va a relacionar con la anemia ferropénica, ¿ok? Y ferropénica, ¿por qué? Porque falta hierro. Entonces, los elitrocitos que necesitan de la hemoglobina, como tal, no van a poder funcionar óptimamente. Ahora, si tenemos un exceso, va a ocurrir la hemocromatosis, que sobre todo, como pueden ver, es como un cambio de color. Por, si lo vemos así, a grandes rasgos, ¿no? Solo observando. Ahora, pasamos con el zinc, que va a ser también otro elemento que va a tener funciones como, por ejemplo, el crecimiento celular, la función inmunológica, la síntesis de las proteínas, la cicatrización. Y uno que es importante, que es el antioxidante, porque ya vimos que hay una función, ¿eh? O sea, ya saben más o menos que cuestan los radicales libres y que es un antioxidante, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante también este zinc, ¿no? Ahora, este va a ser el segundo oligoelemento más abundante del cuerpo humano. Y, bueno, lo podemos observar aquí en el grupo de los metales de transición y está en el B, obviamente, también en el grupo B. Espera, lo voy a escribir aquí. Está en el grupo B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En el 10. Ah, bueno, 10. Ya, en el 10, en el 10B, o en la fila 10B, ¿no? Ahora está obviamente en el periodo 4. Acuérdense que los periodos también los podemos observar aquí, pero eso lo pueden observar en sus tablitas, la mayoría de elementos y los van ubicando, ¿no? Ahora, su absorción, como ya les mencionaba, casi todos los elementos, o bueno, sino más que todos los elementos, se van a absorber en la parte del intestino delgado. Sobre todo en la porción duodenal, que es el duodenal, ¿ok? Aquí también va a tener una pequeña ayudita que va a ser el ácido picolínico y también la metaloideinina, ¿ok? Es decir, esto. Ahora, el 70% de este stink va a estar unido a la albúmina, que básicamente va a transportarse mediante la sangre, ¿no? Bueno, obviamente lo podemos encontrar en los alimentos, sobre todo, todos los oligoalimentos los vamos a encontrar mediante, los vamos a, mejor dicho, ingerir mediante la dieta, ¿ok? Vamos a obtenerlos mediante la dieta. Lo vamos a poder encontrar en pescados, también ciertos cereales y las carnes también. La leche, el queso, todos esos. Ahora, su deficiencia ya también, como hemos visto sus funciones, podemos un poco interpretar cuáles van a ser como las consecuencias si es que este oligoalimento faltara, ¿no? Como por ejemplo, que el sistema inmunológico va a estar debilitado, ¿ok? Y obviamente va a ser propenso a diferentes enfermedades, a que los patógenos y microorganismos puedan atacarnos y todo, ¿no? Ahora, el crecimiento también es perjudicado, porque si se recuerdan, intervenía en la función del crecimiento celular. Ahora, también va a haber problemas de cicatrización y sobre todo lo vamos a relacionar con que es crítico en las mujeres embarazadas, ¿ok? Y también en los niños, por la parte de lo que es el crecimiento. Ahora, otro elemento que tenemos es el cobalto, que vamos a obtenerlo mediante la dieta también de carnes, de productos cárnicos sobre todo, como es aquí sobre todo de carnes. Y aquí también vamos a ver este de las almejas y otras, por ejemplo, que son productos marinos, ¿no? Ahora, es importante este cobalto, ¿por qué? Porque lo vamos a asociar bastante con lo que es la vitamina B12. La vitamina B12, vamos a ver de que dentro de su composición tiene lo que es el cobalto. Ahora, como lo menciono aquí, esta vitamina B12 es fundamental para la formación de glóbulos rojos. Entonces, esto lo podemos asociar a su vez con otro tipo de anemia que va a ser conocida como la anemia perniciosa, ¿ok? Voy a escribirlo aquí otra vez. Ya, les decía que está relacionada con el anemia perniciosa. Ya, la anemia perniciosa, aquí ya también es otro tipo de anemia, porque no es que nos hace falta hierro, como en el caso de la anemia férrica, claro, la que vemos en el hierro, ¿no? Aquí nos hace falta cobalto para poder formar vitamina B12 y a su vez se pueden formar glóbulos rojos. Y esto se le conoce como la anemia perniciosa. Ahora, también va a intervenir o va a ser perjudicioso, o sea, va a intervenir, mejor dicho, en el funcionamiento del sistema nervioso, ¿ok? Así que si nos va a hacer falta este cobalto, va a justamente hacer el déficit de cobalto, va a justamente provocar anemia perniciosa y obviamente ciertos trastornos o no va a poder el cerebro o el sistema nervioso en general funcionar bien, ¿no? Ahora, si tenemos esta parte que nos menciona la toxicidad, sobre todo todos los oligoelementos como que van a tener una, o sea, no va a ser muy común que haya un exceso de estos, ¿no? Entonces, no es muy común de que haya tampoco exceso de cobalto. Pero en el caso de que haya, digamos, un sobreexceso, va a causar algunos efectos adversos como los que son el hipotiroidismo, el aumento de la producción de eritrocitos, por ejemplo, porque ya vimos que la vitamina B12 está relacionada con esto, y también una fibrosis pulmonar, incluso puede llegar hasta causar asma, ¿ok? Ahora, vamos con el cobre ya también, que aquí vemos que va a estar obviamente también en la dieta, como están los productos mariscos, hígado, las nueces, las semillas, los granos enteros y las legumbres, ¿ok? Aquí está la tabla nuevamente, podemos observar lo que también se encuentra en la parte de los metrales, y se encuentra en el grupo 9B, ¿ok? O en la familia 9B. Ahora, la función también tiene que ver con la de formar glóbulos rojos, aquí. Luego también el mantenimiento de los vasos sanguíneos y del sistema inmunológico. Ahora, esto es un poco importante porque va a ser cofactor de las enzimas. Como les mencionaba, las enzimas necesitan normalmente de un cofactor, y casi todos los metales que podemos encontrar, digamos, en la tabla, que van a ser ingeridos por la dieta, van a ser sobre todo cofactores, como lo son justamente aquí, el cobre, también va a ser el magnesio, por ejemplo, y creo que también el zinc que mencionábamos antes. Entonces, todos estos son como cofactores de enzimas. Ahora, su deficiencia, sobre todo les menciono en su PPT, que está relacionada con la enfermedad de Melkes, que sobre todo es una condición genética. Si es que van a ver también como, digamos, deficiencias o algo así, relacionadas con enfermedades, como en este caso, por ejemplo, tiene que ver por una condición genética que está evitando que, digamos, cierto oligolimiento pueda ser absorbido y, bueno, pueda ser utilizado a su vez por el cuerpo, como es la enfermedad de Melkes. Ahora, la toxicidad, obviamente, ya les mencioné que no es como que siempre haber una toxicidad, es muy, es poco común, la verdad. Entonces, básicamente se relaciona con problemas en la excreción. O sea, cómo lo van a deshacerse de todos estos oligoelementos. A veces no se puede, entonces, o hay un problema justamente en esta excreción de estos oligoelementos, se acumulan demasiado en el organismo y, bueno, van a producir lo que es toxicidad, ¿no? Esta ya también está relacionada con otra enfermedad, que es la enfermedad de Wilson, que, bueno, cuando va a pasar esta enfermedad, o cuando ocurre esta enfermedad, sobre todo, se puede diferenciar por un aro que podemos encontrar en los ojos y también porque va a causar dos daños hepático y neurológico. Ahora, el moliptena es otro oligoelemento que, bueno, no mucho lo tomamos a veces en cuenta, pero este se va a encontrar bastante en los productos oligoecteos y en otros, como las legumbres, grananos enteros, y, bueno, en sí, no es eso, o sea, granos, ¿no? Ahora, esta función también va a ser importante porque es un cofactor, también como lo vemos aquí, casi la mayoría son cofactores, un cofactor de las enzimas y, bueno, va a ayudarnos a que haya una fijación de nitrógeno, a la fijación de nitrógeno, y también, a su vez, a la reducción, a la reacción redox, al proceso redox, que implica la transferencia de oxígeno, ¿no? El molipteno, aquí lo encontramos nuevamente en la familia de los metales de transición y en el grupo 4B. Ahora, su deficiencia va a estar relacionada con la malnutrición, o sea, tiene que haber, digamos, una deficiencia muy, muy alta de todos estos productos que habíamos visto aquí antes para que ocurra esta deficiencia, ¿no? Entonces, va a causar estos problemas en el metabolismo de aminoácidos y de purinas, ¿ok? Y también en la toxicidad, ya también, si es que lo tenemos en grandes excesos, vamos a tener un síndrome o, bueno, un síndrome, una enfermedad que se conoce como la gota, ¿ok? Esta, la gota, se caracteriza porque en la parte de las articulaciones vamos a tener una acumulación de lo que es el ácido úrico, ¿ok? Entonces, aquí se producen como cristalizaciones de este ácido úrico que van a causar justamente esta enfermedad de la gota que se relaciona sobre todo a articulaciones. Ahora tenemos a otro que es el hierro, el diodo, mejor dicho, el diodo, que tiene funciones sobre todo relacionadas con la hormona tiroidea o con las hormonas tiroideas que está relacionada con la tiroides, ¿no? En la tiroides se producen ciertas hormonas como son la tiroxina que también se conoce como la T4 o la triotironina que se conoce como la T3, ¿ok? Entonces, estas dos hormonas principalmente van a ser las que van a regular el metabolismo y, bueno, son las que produce, obviamente, la glándula tiroides. Ahora, el crecimiento está también relacionado con el crecimiento y el desarrollo del sistema nervioso, sobre todo en el desarrollo fetal, ¿ok? Cuando está en un desarrollo fetal, ahí es cuando lo podemos encontrar. Ahora, aquí vemos que está relacionado, ya no está dentro del grupo de los metales, sino que está en los halógenos, ¿se recuerdan? La familia de los halógenos. Esta familia de los halógenos, que era la A, bueno, el grupo A, ahí fue la, aquí está en la familia A, en el 7, ¿ok? 7A. Ahora, estos van a estar, sobre todo, en la salchogada, en los mariscos, en las algas, y sobre todo, en los pescados. O sea, en productos, sobre todo, marinos. Aquí como lo pueden ver, son como productos marinos, ¿no? Ahora, este, cuando va a haber una deficiencia de este, sobre todo, se va a desarrollar, o bueno, se va a asociar con lo que se conoce, una enfermedad, digamos, este, muy común, que es el bocio. No muy común, sino este, relacionado muy comúnmente con el yodo, ¿ok? O sea, cuando hay una deficiencia de yodo, antiguamente, justamente había mucho esta deficiencia de yodo, entonces, había muchas personas que tenían esta condición, que es el bocio, ¿ok? Ahora, este, está relacionado con un aumento, obviamente, de la glándula tiroides, aquí. Y como pueden observarlo aquí, la glándula tiroides, como que crece, y demás, o sea, es muy prominente. Y en su clase teórica, ya vieron seguro de que hay como, varias también formas en las que se puede observar este bocio, ¿no? Ahora, también está relacionada con el cretinismo, que sobre todo, es el trastorno del desarrollo físico, o sea, por ejemplo, las articulaciones, las extremidades, por ejemplo, va a haber un desarrollo malo en estas articulaciones, y también en el desarrollo mental de los niños. Todo eso se relaciona con el cretinismo, ¿ok? Sí. Ahora, la absorción, como ya hemos visto en casi todos, lo que va a pasar es que también se va a absorber por la porción del duodeno, pero esta se va a absorber en forma de iodato, aquí, que luego se va a convertir en ioduro, en la glándula tiroides. Otro que la excreción se va a realizar, sobre todo, en la orina, aquí. Casi todos los productos también de este tipo se van a relacionar con la excreción mediante la orina. Entonces, en resumen, va a entrar en forma de iodato, se va a convertir en ioduro, va a estar así en la glándula tiroides, va a formar obviamente las hormonas como son la T3 y la T4, y se va a excretar mediante la orina. Si hay una deficiencia, vamos a tener este, muy comúnmente, bocio, y el otro que es el cretinismo. Ahora, tenemos a otro otro elemento que es este manganeso, el manganeso, yo también, este, obviamente también lo vamos a ver en, bueno, acá no, aquí, está en el grupo de las Bs, aquí, vamos a tomar esta imagen porque no puse una imagen ahí, pero ya, está en el grupo de las Bs, y vamos a ver que está en el grupo 5B, en la fila 5B, ya, obviamente los periodos, si no se olvidan, está en el grupo 4, periodo 4, mejor dicho, y aquí tenemos las funciones, que nuevamente vemos que funcionan como un cofactor, también de varias enzimas, que, bueno, van a desempeñar papeles cruciales, en lo que son el metabolismo, de los carbohidratos, de los aminoácidos, y de los lípidos. Esto lo vamos a obtener también mediante la dieta, sobre todo de verduras que tengan hojas verdes, de granos, y también de otros ciertos, este, elementos, alimentos, pero, o sea, generalmente, si se dan cuenta, son como verduras y todo eso. Ahora, si hay una toxicidad, o un exceso de este manganeso, va a causar unos problemas neurológicos. Ahora, tenemos a otro que es el selenio. El selenio, vamos a relacionarlo con las selenoproteínas, ¿ok? Estos van a estar relacionados mucho con lo que es ser antioxidantes, ¿no? Y también el metabolismo de ciertas hormonas tiroideas, que ya hemos visto, la T3 y la T4. También la regulación del sistema inmunológico. Y vamos a ver de que estas selenoproteínas, principalmente conocemos a la hidrotatina peroxidasa, va a proteger a las células del daño oxidativo, ¿ok? Es por eso que también lo relacionamos con la defensa antioxidante. Ahora, si hay una deficiencia y toxicidad. Si hay una deficiencia, aquí, vamos a relacionarlo con problemas cardíacos. Problemas cardíacos, aquí está. Ahora, si va a haber una toxicidad, se le va a conocer como selenosis, aquí, y va a producir, este, pérdida de cabello, también fatiga, son manifestaciones que tiene la selenosis, ¿no? Y obviamente, esto sí puede ocurrir, digamos, por una ingesta excesiva. Aquí lo menciona, ¿no? Ahora, tenemos el flúor, que bueno, lo vamos a relacionar mucho con la salud del dental, ¿ok? Va a prevenir lo que son las caries dentales. Aquí, caries dentales. Y también, este, va a favorecer, lo que es el esmalte dental. O sea, esto lo vamos a encontrar, sobre todo, que va a, digamos, este, proteger justamente, este esmalte dental. Y este esmalte dental, es como una cubiertita, que le da a los dientes, para que justamente, no puedan entrar, este, fácilmente, ciertas bacterias, lo que va a, va a, digamos, prevenir lo que son las caries dentales, como lo menciono aquí. Ahora, este, también va a promover la remineralización, remineralización, en la fecha de los dientes. Los dientes van a tener dentro de, su composición, sobre todo, vamos a ver que tiene, calcio, que está en forma, sin de hidroxia, patita, Entonces, este, todo esto, aquí en los dientes, vamos a tenerlo, sobre todo el calcio. Y el flúor va a ayudar a que este calcio, como que se remineralice, O sea, se siga mineralizando. Que tenga, este mineral todavía presente aquí, y que pueda justamente, darle esta estructura, dura y resistente, ¿no? Y lo protege, obviamente, de las bacterias que ya, causan la caries dental, ¿no? Ahora, la deficiencia y toxicidad, y bueno, si nos va a faltar deficiencia, si lo relacionamos con la, salud dental, obviamente nos va a causar caries, porque ya no hay este flúor, ¿no? O sea, ahí no hay flúor. Ahora, el exceso, se va a conocer como fluorosis, que bueno, al causar un excesivo, digamos, al tener una ingesta muy excesiva, de este flúor, va a causar sobre todo, como manchas, unas ciertas manchas en los dientes, y también va a relacionarse un poco, con lo que son las articulaciones, o los huesos incluso, va a empezar como a atrofiarlos, ¿no? Ahora, en los metales pesados, ya también teníamos otros, los que hemos visto, eran metales de transición, todos los que vimos antes, eran metales de transición, ahora teníamos a los que son, los metales pesados, que sobre todo, lo vamos a entender, porque no es que hay una deficiencia, bien dicha, como lo menciona acá, no tiene una definición, totalmente, digamos, dada, pero, lo vamos a entender, como los que se van a encontrar, con un peso, o los que tienen peso atómico, entre 63.5, y 200.59, estos van a darse cuenta, que el 63.5, es el peso atómico del cobre, y el 200.59, es el peso atómico del mercurio, ¿ok? Entonces, entre este rango, de peso atómico, que puede haber, se encuentran los que se conocen, como metales pesados, o a ellos, se les entiende, como metales pesados, ahora, también se les va a entender, a los que tienen, la densidad superior, a 4 gramos, por centímetro cúbico, como metales pesados, ¿no? Aquí, vamos a ver, de que los metales pesados, que vamos a tomar en cuenta, sobre todo, van a ser el plomo, y el mercurio, aquí, entonces, los vemos aquí, por ejemplo, este es el mercurio, y el plomo, está en esta partecita, de aquí, sobre todo, en estos de acá, no aparece en esta imagen, pero están por ahí, y bueno, aquí se diferencian mucho mejor, los metales, los metaloides, y los no metales, como les mencionaba, lo que hemos visto, en la parte de metales, de transición, o que en sí, son este, o los elementos, van a estar, sobre todo, en la parte de los metales, vamos a usar este color, metales, aquí, todos estos son metales, todos estos de aquí, y los metaloides, que van a ser, los que están, en la parte de aquí, ok, los que están en naranja, justamente, son estos metales, ya, ahora, este, vamos a pasar, justo con lo que les mencionaba, que eran el plomo, y el mercurio, el mercurio, vamos a verlo, y su tabla también lo menciona, de que va a ser, esto, es el único sólido, básica, bueno, es el único metal, mejor dicho, que no es sólido, ok, lo podemos encontrar, así, en su forma líquida, no, en estado líquido, en cambio, todos los demás, como en el caso del plomo, van a estar en estado sólido, estos dos, sobre todo, van a ser, tóxicos, en sí, para el cuerpo humano, son tóxicos, y los estudiamos, porque vamos a ver, que el mercurio, por ejemplo, va a causar, este, daños, neurológicos, o sea, en el sistema nervioso, va a afectar el cerebro, y bueno, justamente, si afecta el cerebro, va a llegar a causar, lo que son, por ejemplo, los temblores, aquí, temblores, temblores, obviamente temblores, en las articulaciones, por ejemplo, habrá también una pérdida de la memoria, y bueno, aquí como lo mencionaba, ya, va a haber un daño neurológico, sobre todo severo, y puede incluso, hasta ser fatal, o sea, fatal, esta parte de, el daño neurológico, que va a llegar a causar, y, esto, por ejemplo, se tiene que tener, al menos, bastante cuidado, porque puede llegar a afectar, como lo mencioné aquí, en el desarrollo fetal, ahora, el plomo, ya también, este, también, se relaciona con, daño, al sistema, al todo el sistema, o sea, si es que entra en contacto, con nuestro cuerpo, causan también daño, y se va a relacionar, con la acumulación, en los huesos, aquí, y va a afectar, obviamente, también, al sistema nervioso, con, más o menos, un poco parecido, con el mercurio, va a causar, este daño neurológico, que a su vez, va a causar, retraso mental, problemas, también, en el comportamiento, y ya, también, este, en la parte de, esto, normalmente ocurre, en lo que son niños, ok, ahora, en la parte, ya también, de los adultos, vamos a ver, de que va a causar, hipertensión, hipertensión, aquí, y también, daño renal, y bueno, creo que eso es todo, en la parte, de la sesión de aquí, voy a poner, una, este, voy a dejar, de compartir, y vamos a ir, con la parte, de lo que es, este, la resolución, del, pre test, que es, también, la semana de hoy, ok, ahorita presenta mi pantalla, y me confirman, si se logra observar, toda la other人, es que tuve la前, auras write, si se logra, demasiado chiffrón, y te.. todas se logra, las 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 lasнимillas, Gracias. Gracias. ¿Se logra ver la pantalla? ¿Me confirman, porfis, si se logra ver la pantalla? Chicos, recuerden que puedo interactuar con los emojis, para saber si es que los están viendo. Sí se puede visualizar. ¿Tienen algún abogado lo que tuvimos en la explicación o está todo claro? Ya creo que no. Bueno, vamos a iniciar con la primera pregunta, que bueno, voy a pedir su participación nuevamente, como en todas las clases. Entonces, la primera pregunta dice, ¿qué oligoelemento es clave para el funcionamiento de muchas enzimas antioxidantes? ¿La A, la B, la C o la D? ¿Cuál creen que sería? Chicos, ¿cuál creen que sería en la pregunta 2? ¿O qué marcaron en su pretexto? ¿Selenio? Sí, muy bien. Ya. Si se recuerdan en la exposición, sí, también les mencioné ahí que básicamente el selenio forma parte de estas enzimas antioxidantes. Y creo que también lo mencionaba en las partes de selenoporteínas, ahí estaba por ejemplo la glutatión, oxidase creo que era. Entonces, estos son enzimas antioxidantes, como les decía. ¿Van a prevenir, por ejemplo, lo que hemos visto ya también, el daño oxidativo en las células, no es cierto? Ahora tenemos, bueno, casi todas las preguntas ahora que les puse son como para que lean bien, por decirlo así. Entonces, la pregunta número 3 es, ¿marca la opción correcta? ¿Sería la A, la B, la C o la B? ¿Cuál es la screen que sería? Chicos, ¿alguien se anima a participar? ¿Cuál creen que sería la en número 3? Para poder acabar rápido también, chicos, ¿cuál creen que sería? ¿Sería la C? Sí, muy bien. Ahora, si se recuerdan, dijimos que el zinc estaba muy relacionado con el funcionamiento del cuerpo, ¿no? Ahora, el hierro lo vamos a relacionar sobre todo más al transporte de electrones, no tanto hacia la producción de energía. Si se recuerdan, les dije que en la cadena transportadora de electrones, ahí necesitábamos de un complejo que era el hierro azufre, para poder transportar justamente estos electrones. Pero, o sea, si en fin, la cadena transportadora de electrones llega a formar energía, esto es como que no va a estar totalmente relacionado, ¿no? Solo va a participar en el transporte de estos electrones a lo largo de toda esta cadena. Ahora, el yodo, ella también va a ayudarnos en la formación de glóbulos rojos y de otras células. En sí, esto no. Habíamos visto que, por ejemplo, teníamos al cobalto, sobre todo, que nos ayudaba a la formación de glóbulos rojos, gracias a la vitamina B12, ¿no es cierto? También, si mal no me equivoco, también dijimos al cobre, por ejemplo. Ahora, ¿el zinc es esencial para la regulación de la presión arterial? No. Ahora, la 4, ¿cuál creen que sería? ¿La A, la B, la C o la D? ¿Cuál creen que sería, chicos? Ya, vamos a ver las alternativas. El primero es el selenio, es clave para el funcionamiento de muchas enzimas antioxidantes. El otro es el zinc, no tiene impacto en el sistema inmunológico. El otro es el cobalto, es necesario para la producción de glóbulos rojos. Ahora, el otro es este. El yodo es importante para la formación del tejido muscular. ¿Cuál creen que sería? La A, la B, la C o la D. Vamos, chicos, participen, please. Es que también así como que van a ir como practicando si quieren algo para su examen, porque si mal no recuerdo me dijeron de que en su examen les ponen preguntas como en alternativas que son como oraciones. O sea, no le van a poner como en la primera que les puse súper simple. O sea, le van a poner como para que lean bien, ¿no? ¿El selenio? Ya. Sí, sería el selenio. De hecho, sí. ¿Por qué vemos nuevamente que forman enzimas antioxidantes? Ahora, si dijeron que de repente por ahí me marcaron los números, la C, por ejemplo, tienen que leer bien. Ya les dije. Aquí, por ejemplo, les dice que hay bolos blancos, no les dice que hay bolos rojos. Entonces, les pueden poner por ahí una trampita o algo. Entonces, lean muy bien. Ahora, el zinc sí tiene impacto en lo que es el sistema inmunológico. Y el diodo, bueno, no es importante para la formación de tejido muscular. Ahora, en la cinco, ¿cuál sería la A, la B, la C o la D? O qué marcaron, mejor dicho, porque ya hicieron su pretexto. Está la deficiencia de selenio, puede estar asociada con enfermedades cardiovasculares. El manganeso no está relacionado con la salud dental, pero sí con el metabolismo. El cobalto es parte de la vitamina B12, que es crucial para formar glóbulos rojos. O el cobre es el más importante, bueno, debería ser el más importante para el transporte de oxígeno, por la formación de grupos hemo. ¿Cuál sería la respuesta? Según, bueno, lo que marcaron ustedes, al menos en su pretexto. B, no, no es la B, pero ya, no importa si se equivocan chicos, ya saben que aquí se pueden equivocar, pero no en el examen. Bueno, aquí, eso no está relacionado con la salud dental, sí, pero aquí les decía, no es incorrecto, ¿no? De hecho, aunque creo que aquí sí me equivoqué yo un poco. En sí, lo que les iba a poner en la pregunta, el cobre es el más importante para el transporte de oxígeno, y les decía lo incorrecto, ¿no? Aquí es el grupo M. Ahora, el manganeso no está relacionado con la salud dental. Ah, bueno, no, esto sí está correcto, de hecho. No es que no me haya equivocado, sino que aquí en la nueva afirmación, por decirlo así, les dice, el manganeso no está relacionado con la salud dental, y eso es correcto. Está relacionado con el metabolismo, sobre todo, del cuerpo, ¿no? En cambio, el cobre sí es el más importante, bueno, no es el más importante, mejor dicho, en el transporte de oxígeno, y en la formación de grupos emo, porque este es el hierro. Aquí debería ser hierro, ¿no? Y aquí les está diciendo un margen incorrecto. Entonces, sería la E, la D, porque las demás alternativas están bien. El selenio sí está asociado con enfermedades cardiovasculares, el manganeso no está relacionado con la salud dental, y el cobalto va a ser parte de la vitamina B12, que es crucial para formar glóbulos rojos, ¿ok? Ahora, en la pregunta número 6, ya también les habla un poco sobre metales pesados, que eran el plomo y el mercurio, que ya lo habíamos visto. Entonces, nuevamente les dice que marquen lo correcto, ¿cuál sería? ¿La D? La D. ¿La D o la B? La D. La D, esta. Bueno, no es la D. Es que el mercurio no se considera peligroso para el hacerlo tomado de ninguna forma. Ya vimos que, sobre todo, el plomo y el mercurio van a ser dañinos. No es que no causen enfermedades, sino que son muy dañinos para el cuerpo humano en general. Vimos que, sobre todo, ambos tienen que relacionarlo un poco con, digamos, que van a afectar al sistema nervioso. Y aquí es donde les menciona el sistema nervioso. Y, sobre todo, en niños, les van a decir porque, digamos, que ellos son mucho más propensos a que todos estos, digamos, factores como el plomo y el mercurio, o sea, todos estos metales pesados, les van a hacer daño muy rápido, digamos. O sea, van a atacar a los niños, sobre todo, rápidamente. Ahora, daños en el sistema nervioso, ambos, el mercurio y el plomo van a causar, por ejemplo, ya lo dijimos, este daño neurológico, donde puede haber temblores, por ahí que puede haber también retrasos mentales y todo eso, ¿no? Ahora, principalmente van a afectar a los riñones, no tanto, tampoco el sistema digestivo, como les digo más, los dos, sobre todo, afectan al sistema nervioso. Y el plomo solo es peligroso en su forma líquida, mientras que el mercurio afecta solo al sistema respiratorio. No, no solo afecta al sistema respiratorio. De hecho, el mercurio también, este, creo que no lo mencioné, pero, va a afectar bastante al sistema respiratorio, pero no solo va a afectar al sistema respiratorio. Afecta, ya vemos, al sistema nervioso y al respiratorio también del mercurio. Ahora, el plomo y el mercurio no se consideran peligrosos para la salud humana de ninguna forma, ni no porque sí se consideran muy peligrosos, al menos para la... Bueno, en sí para los humanos, no son muy peligrosos. Bueno, chicos, voy a dejar de compartir y detener la grabación. En un momentito les paso el post-test. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!